Bueno, vamos a pedirle a Juanma, Nieves, Paco, que se vengan por aquí conmigo. ¡Ay, no se pisa eso, Blanco! Bueno, yo me gustaría también que las entidades que están aquí se pasen por la mesa y vayan recogiendo su pieza del puzzle, por favor. Y vamos a abrirnos un poquito, venga, las entidades que están pasan, recogen su pieza del puzzle, el centro de salud de Palmilla tiene que recoger una también, el centro de salud de La Roca tiene que coger puzzle, Caixa Pro Infancia, Pro Diversa. Venga, vamos recogiendo nuestra pieza del puzzle, vamos a hacerlo rapidito. Venga, que hace calor aquí y tenemos que hacer el ejercicio físico. Paco Pomares se viene conmigo. Venga, vamos a empezar. Cada uno coge su pieza de puzzle y atento a lo que yo vaya diciendo. Ahí somos capaces de hacer un puzzle. Las piezas de puzzle son para las asociaciones, para los que vayáis a hacer gimnasia después. Venga, vive. Cada uno que coja su pieza. Venga, cogele a alguien del centro de salud. Nieves, vente aquí conmigo. ¿Cómo que no? ¿Dejale la pieza a ellos? Tú entren en la pieza a ellos. ¿Esto les da vergüenza? No. Bueno, venga, vamos a hacer una cosita que simplemente, bueno, simplemente, que es mucho. Vamos a hacer lo que es la clausura de las jornadas que hemos tenido de salud en Palma Palmilla. Que las jornadas no es ni más ni menos que una llamada de atención al resto del mundo para que sepan que en Palma Palmilla se trabaja el tema de salud desde muchos sitios. Las jornadas sobre salud tenían dos objetivos. Uno, conseguir que la gente del barrio nos diga cuáles son esas cosas que faltan, que podemos mejorar, que tenemos que pelear, que tenemos que reclamar. Y también que la gente del barrio supiese cuáles son las entidades o cuáles son las cosas que tenemos, los recursos que tenemos en Palma Palmilla en materia de salud. Y eso lo ha preparado la mesa de salud y todas sus entidades. ¿Vale? Hoy, pues tenemos con nosotros gente que ha colaborado en todo esto. Tenemos a las dos directoras de los centros de salud, el de La Roca y el de Palmilla, Nieves y la compañera. Y Esther, que son las dos directoras de los dos centros de salud. Paco Pomares, que es nuestro concejal y también el concejal de Derechos Sociales. Tiene doble trabajo con nosotros hoy aquí. Y luego también tenemos la representación del área de deporte, el departamento de medicina deportiva. Ana Navarro, que es la jefa de ese departamento. Y Ana Mate, que es la compañera que ahora después vamos a hacer lo del ejercicio físico, porque nuestro monitor de gimnasia de mantenimiento ha tenido un accidente y el pobre tico, pues no está en condiciones. Y ellos han salido a la ayuda nuestra, se han ofrecido, lo teníamos previsto también que hiciéramos otra cosita. Y gracias a ellos vamos a poder tener esa historia. Entonces, vamos a hacer una cosita. Le paso la palabra volada a Nieves y a Esther, si quieren decir una cosita. Yo sé que estamos trabajando y las consultas llenas de gente. Nieves, ¿nos dices tú algo? Nada, agradeceros la colaboración y lo que podamos ayudar, que aquí estamos siempre. Dame unas palmitas, ¿no? Que son gratis. Eso. Esther. Bueno, pues yo reiterar lo mismo que ha dicho mi compañera. Estamos trabajando juntos y la verdad que es un gustazo. Gracias. Es un gustazo que en Palmilla podamos trabajar así. A ver si nos copian el resto del distrito y salimos los periódicos y esas cosas. Desde el área de deporte nos decimos algo. Ana Navarro, venga. Bueno, que estamos encantados de participar, que nosotros nos dedicamos al tema de hábitos saludables y qué mejor cosa que promocionar el ejercicio en una jornada de salud. Muchas gracias por estar aquí y por contar con nosotros. Bueno, me dicen que también tenemos presente al IAM, al Instituto Andaluz de las Mujeres. Pues también nos van a decir algo, que también colaboran con nosotros. Bueno, pues nada. Creo que la cuestión de la erradicación de la trata es algo que nos concierne a toda la sociedad. Y bueno, aquí está representante el servicio Noelia, la coordinadora de aquí de Málaga. Que bueno, que en este barrio pues también está presente el servicio de rescate de trata. Y nada, para que lo conozcáis y se trabaje en coordinación. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer otra cosa. Vamos a dar un aplauso fuerte a la gente que nos está viendo a través de Onda Calor, que está en streaming, en directo. Nos están viendo. Ahí está Ángel, este señor que hay aquí con la cámara. No es una figurilla. Eso, se mueve. Está grabando, para que lo vean los vecinos que no pueden estar con nosotros. Y le paso la palabra a Paco Pomares, nuestro concejal. Bueno, daros las gracias a todos por estar presentes en este día que hace un poquito de calor, pero se agradece. Y seguimos con la actividad de la calle, que es lo que nos gusta. Agradecer sobre todo a los centros de salud, porque es muy importante que la salud... Es verdad que todos vamos al médico y nos tiran de la oreja y hacemos lo que nos dicen, pero tenemos que ir a la consulta y a la enfermería, pero que vengan, que salgan allí a buscarnos, para decirnos lo mal que nos cuidamos, pues para tomárnoslo muy en serio. Y gracias a esa labor que ellos tienen y esa sensibilidad de que es verdad que la salud es comunitaria y que hay que estar en la calle y que se apoyan en las asociaciones, se apoyan en la Junta de Andalucía, en el ayuntamiento, en toda su área. Bueno, pues eso, que nos tenéis para eso. Que es verdad que sois nuestros ángeles, pero que tenéis que regañarnos más. Y tenemos que aplicarnos mucho más, porque los primeros responsables de la salud somos nosotros mismos. Y nos cuidamos muy poco. Y nos cuidamos muy poco. Nos llegan cuatro mensajes, cuida los hábitos saludables, el deporte, la alimentación, pero a la primera de cambio caemos, nos descuidamos, empezamos con los fritos, empezamos con los malos hábitos, empezamos con muchas historias. Entonces, al final lo único que creamos es, no estamos creando problemas nosotros mismos, creándole problemas a salud. Porque parece que, ¿qué tal? Y salud lo que quieren no es que seamos personas que realmente no vayamos para allá, que vayamos simplemente a revisarnos, a ver cómo estamos, a de vez en cuando, pero que tengamos hábitos de vida saludables. Vivir en una ciudad que es increíble para tener esos hábitos, y merece la pena que invirtamos tiempo en nosotros mismos, en nuestros hábitos, en nuestra salud, en nuestra higiene, en todo este tipo de cosas que es lo que nos da al final. La salud es felicidad. De verdad nos sirve que nos vaya bien en el amor, en la vida, en el trabajo. Si nos falta la salud, que es lo más importante. Así que, dediquémonos tiempo a nosotros mismos, un poquito, seamos ese pellizco de egoístas que hay que ser, para cuidarnos a nosotros mismos y poder también cuidar a los demás. Muchísimas gracias a Carlos y a todo su equipo del distrito, sobre todo a las asociaciones de vecinos que estáis todo el día encima de estos temas y a todas las entidades sociales. Gracias por hacer de palma a palmilla un distrito más saludable. Bueno, y como dirían los niños, lo de más saludable no es porque digamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea saludable, sino porque hagamos ejercicio, comamos bien, descansemos, la cabeza la tengamos también, donde la tenemos que tener y el corazón en su sitio. Mirad, todo esto, los centros de salud, todas las administraciones que nos ayuden y sobre todo todas las entidades y ser capaces, hemos hecho un puzzle porque lo que el plan comunitario dice siempre es que todos los que trabajamos en este barrio formamos parte de un puzzle que necesita modificarse para encajar unas piezas con otras. El trabajo de los que estamos aquí es importante, el de todas las entidades, las administraciones y sobre todo los vecinos. ¿De acuerdo? Entonces, los vecinos en dos, tres días nos han dicho algunas de las cosas que faltan, están ahí, las trabajaremos en la mesa, algunas relacionadas con el funcionamiento de los centros de salud, otras relacionadas con las carencias que en materia de salud ellos ven en el barrio, de limpieza, de cosas de afectividad, de temas de salud mental, de un montón de cosas. En estos cuatro días hemos hecho un despliegue por los institutos, por los colegios, en la calle, hemos trabajado hábitos saludables, el tema de la afectividad sexual, hemos trabajado alimentación, hemos trabajado las adiciones, hemos trabajado un montón de cosas. Hemos salido a la calle con nuestro tenderete y nos hemos dedicado a contar cositas, además de lo que hemos hecho en el rastro, en la zona de Martirico y en las puertas de los dos centros de salud. ¿Que todo se puede mejorar? Seguro. El año que viene nos apuntamos a la lista, que también nos la han pedido los vecinos, que también esté el barrio un poquito más limpio. Y la zona del centro de salud ya me he encargado yo de decirle a los jefes que le tenemos que dar un repasito. Así que vamos a conocer qué tienen que decirnos esas entidades y de forma muy breve nos van a ir diciendo, muy cortito, lo que hacen de forma general. Yo voy a ir nombrando entidades y vamos a ir colocando en la pieza del pool. ¿Vale? La primera entidad que tengo es Cruz Roja. Cruz Roja, nos llega Vanessa, aplauso fuerte. Esa es su pieza, ahí, la primera, debajo del verde. Ay, si nos ven nuestros hijos haciendo puzle. ¿Vale? ¿Y qué tiene Cruz Roja? Pues Cruz Roja da comida, higiene, descanso, atención sanitaria, psicosocial, derivaciones a los diferentes recursos y los acompañamos. Que no es poco. Fuerte el aplauso para Cruz Roja. Bueno, para nos llega Onda Color. Onda Color tiene su pieza por ahí. ¿Quién viene de Onda Color? ¿Nadie? ¿Todo el mundo? Rafi, venga Rafi, Rafi tú misma. Rafi, es un poquillo bipolar. ¿Para acá? Rafi, Onda Color, ¿y qué tiene que hacer una radio con el tema de salud? Bueno, tiene que hacer muchísimas cosas y entre ellas, la prevención y fomento de hábitos saludables. ¡Fuerte aplauso! Bueno, nuestra amiga Mercedita, Mercedes, que no le gusta que le digamos Mercedita. Mercedes, esa camisa verde andando, andurreando el barrio, haciendo kilómetros y kilómetros, nos llega del comedor de Santa Teresa, Santa Teresa, no, Santa Luisa Amarilla. ¿Qué hacéis ahí? Pues mira, elaboramos el menú para personas vulnerables. Nosotros pensamos que alimentamos esperanza. Y además de forma saludable, ¿no? Aplausos para el comedor. Vamos a ir encajando las piezas, Rafi. ¡Ay, el puleto ha salido regular! Bueno, Médicos del Mundo, creo que no puede estar con nosotros, pero habría alguien que iba a poner esa pieza. Mercedes, venga. Nosotros le decimos Mercedes, caiza por infancia, pero tendrá su apellido, la criatura. Mercedes, ¿qué hacen los de Médicos del Mundo? Pues atienden e intervienen con personas mayores en situación de vulnerabilidad. Muy bien, estamos trabajando en un proyecto en el barrio con mayores en soledad. ¿Lo pones? Sí, claro. Fuerte el aplauso para Médicos del Mundo. Nos llegan ahora las compañeras del Instituto Andaluz de la Mujer Inserta Andalucía. Muy bien, por aquí viene, con sus piezas de puzle, que además llegaron, le dijimos, al plan comunitario de cabeza y ahí están. ¿Qué tenemos? Pues nosotros desarrollamos el proyecto piloto del Instituto Andaluz de la Mujer. Es un proyecto para la detección, rescate y atención de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Tenemos acogida de emergencia, atención social, pruebas de detección de enfermedades, de transmisión sexual. La sede la tenemos por ahí, por la zona de La Roca, ¿no? En la calle Bursoto, por si alguien necesita acercarse por ahí. Ponemos esa pieza. Nos llega Prodiversa. ¿Quién está de Prodiversa? ¿Macarena? Macarena, está tocando una esquinilla. ¿Qué hace Prodiversa en tema de salud en el barrio? Bueno, a talleres de ciberediciones, en la oficina 26 de febrero en el CAPI y atención psicológica a mujeres. Muy bien, una breve pincelada de lo que hacemos. Hacen mucho más a todas las entidades. Subimos. Vamos a empezar a escalar. La Asociación Mujer Emancipada. ¿Quién viene? Nazaret. Ella misma se presenta. Nazaret, ¿qué hacemos? Bueno, pues nada, desde Mujer Emancipada tratamos de atender y prevenir también, ¿vale? Con talleres de prevención en violencia de género, violencia machista y también prevención en salud sexual, entrega de material preventivo, test de embarazo, de VIH, etc. Muchos años trabajando Mujer Emancipada en este barrio con aquel programa FLOR. Ahí está habiendo algo raro, ahí está habiendo algo raro. ¡Ay, ay, aquí vi un fallo! Muy bien, seguimos con la asociación, bueno, con CEDRA, Federación de Planificación Familiar. ¿Dónde está? ¿Por dónde anda, CEDRA? ¿Dónde está? Pues coge tú y lo ponemos. Venga, CEDRA, otra de las incorporaciones al Plan Comunitario en materia de Planificación Familiar. Viene aquí nuestra compañera Inés, que lo va a poner aquí arriba. Y le damos un aplauso a la Federación CEDRA, que ya trabajan. En atención a familias y en educación sexual, información y asesoramiento para jóvenes y adultos, sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión, genital, diversidad sexual, relaciones de pareja, sexualidad y educación menstrual. Bueno, que no son pocas cosas. Seguimos ahora con el Centro Provincial de la Independencia, CTA. ¿Quién viene? Por aquí llega. Otra esquina ya ha tocado. Por aquí, está allí arriba. Pero ven aquí, ven aquí, María. No corras, no corras, no corras. ¿Qué haces vosotros? Pues mira, nosotros tratamos a personas con problemas de consumo y adicciones sin sustancia. Con mucho tiempo de presencia en el barrio también. Esa esquina es para vosotros. Muy bien, seguimos. El Centro de Salud de La Roca. Estel, la llega a la DIVE. Al revés, dicen que al revés. Es que aquí... Eso. Sí. Ahí. Eso es. Estel. Bueno, pues nosotros, aparte de la atención a demanda, la normal de todos los centros de salud, hacemos también asistencias sanitarias, atención a personas con violencia de género, infantil, ancianos, vulnerables, y talleres de hábitos saludables, dietéticos, antitabacos, prevención de adicciones, y grupos socioeducativos, los grupos GRUSE, y educación maternal y planificación familiar. Además de como todos los centros de salud que nos mandan a los especialistas, ¿no? Porque aquí no vamos a poner todas las especialidades, si no, no acabaríamos nunca. Bueno, pero vamos a trabajar a ver cómo lo hacemos. Aunque tarde mucho, tendremos que arrimar un poquillo el hombro, quejarnos menos y pedir más. Vamos a pedir de todo. El centro de salud de Palma Palmilla, ¿quién viene? Por aquí viene. Lourdes, ¿no? Lourdes, ¿qué hace el centro de salud de Palma Palmilla? Te lo sabe, ¿no? Me lo sé, me lo sé. Lo acaba de decir Esther, no me voy a reiterar. Es lo mismo. Lo mismo, pero aquí, ¿no? No, lo que sí voy a añadir, que este barrio es mal conocido en el distrito por la baja vacunación que tenemos desde infantil, adolescentes, adultos, COVID, en fin. ¿Tenemos que meter entonces eso en lo que tenemos que trabajar? Pues venga, lo apuntamos. Como la concienciación en el tema de vacunación, ¿no? Y eliminar los malos rollos que hay con referencia a eso, ¿no? Venga, pues a trabajar con eso. ¿A más cosas? Que también a través de la figura de la referente escolar nos vamos a meter de lleno en los centros educativos para trabajar la promoción de la salud, prevención de enfermedades. Bueno, pues entonces habrá que ponerse... Nosotros tenemos un proyecto en servicios sociales, La Aventura de la Vida. Vamos a usar ese puente, Lourdes, para coordinar eso también. Muy bien, muy bien, Codenaf. ¿Dónde está Codenaf? Por aquí. ¿Cómo se hace Codenaf? Bueno, Codenaf, en temas de salud damos talleres de nutrición y hábitos saludables y además tenemos otros servicios sociales, jurídicos, laborales, para todas las personas que lo necesiten. Perfecto, aplauso para ellos y además siempre que les pedimos unas pastitas y un té para... ...están... ...pues... Sí, hola, hola, hola. Toma, cámbimelo. Tómalo todo. Sí, ahora, venga, las cosas de directo. Seguimos con CESMA, Proyecto Hombre. Lidia lo trae. Vente aquí, Lidia, que nos han pedido los camerógrafos que nos pongamos aquí, que es mejor. Mi barrio se diría que es mejor. Más mejor. Pues el Proyecto Hombre Málaga hace prevención en adicciones y conducta de riesgo en familias menores y jóvenes. Muy bien, aplauso para ellos. Nos llega ahora la gente de la asociación Vive. Silvia, aplausos, que no os dé miedo a aplaudir, que es gratis. Silvia, ¿qué hacemos? Mira, nosotros en la asociación hacemos una asociación de mujeres. Talleres de memoria y taller de yoga y autocuidados. Que no es poco, muy bien. Caixa Pro Infancia, que viene Guille y nos trae la representación de ANCE, INCIDE, ARRAVAL y FSG. ¿Qué hacemos desde Caixa Pro Infancia en materia de selu, Guille? Atendemos en psicología a familias y a menores. Muy bien, ese aplauso para el trabajo que se hace desde Caixa Pro Infancia con los menores y atendiendo a las familias. La Fundación Arena, muy bien, aquí está Fundación Arena, también trabajando en nuestro barrio desde el plan comunitario. Nosotros trabajamos por combatir la soledad de las personas mayores con un programa de acompañamiento y de voluntariado. Y ayer me contaron que casi cuatro personas se suman a la voluntadía de Fundación Arena a través de la Carpa de la Salud, una captación que se hizo ayer en la zona de Martirico. Muy bien. Servicios Sociales Comunitarios. ¿Quién nos trae la ficha de esa? Venga, Lidia. Los servicios sociales comunitarios que tienen en materia de salud. Aquí dice, la ley de dependencia, el servicio de ayuda a domicilio. Y tenemos un proyecto educativo que se llama La Aventura de la Vida y que trabajamos desde tercero a sexto de primaria en todos los coles de la zona. Lo ponemos a disposición para ver cómo podemos trabajar temas. Lourdes, vamos a meter lo de las vacunas. Y nos cierra el puzle, el área de igualdad, nuestra compañera Monse, que es un agente secreto. ¡Dale el aplauso fuerte! Sin que se entere ella, ¿eh? Que vale millones. Sin que se entere ella, ¿eh? Monse. Pues, nosotras llevamos trabajando aquí en el distrito hace ya unos años, la atención a mujeres en situación vulnerable y que son también víctimas de violencia de género. Y proponemos una serie de talleres a lo largo del año en relación a la salud emocional y física. Empezamos, yo voy a hacer publicidad también, empezamos el lunes un taller sobre salud emocional. Taller de empoderamiento e igualdad de hombres y mujeres y también talleres de prevención de violencia entre adolescentes y en la población adulta. Bueno, pues fantástico. Allí en la pieza. Bueno, terminamos nuestro puzle. Me parece que no es poco lo que hacemos en materia de salud en el barrio. Puede faltar seguramente, podemos arreglar muchas cosas. Dependerá de lo que los vecinos y vecinas nos movamos. Lo que el vecindario, aquí me están diciendo, me están pasando una chuleta que tenemos que dar las gracias al centro de envejecimiento saludable, al taller de memoria que vamos a tener también, si Dios quiere, en breve. Que vamos a rascarle al área de Derecho Social a ver si nos traemos uno para acá. El otro día estuvieron aquí y hemos dado muestra de que es necesario tenerlo. Y además nos lo piden los vecinos también en los paneles que hemos hecho recogiendo opiniones. Bueno, este es el trabajo de todas las entidades. Este es el... Mira, mira, una señora que está aplaudiéndolo en el taller de memoria, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos, seremos de los pocos distritos que tiene un taller de gimnasia de mantenimiento, pero es que el monitor tiene el gafel, pobre, este año ha tenido de todo, el COVID, ha caído, de todo, la pasa de todo. Seguimos. Están los recursos, tenemos el barrio, tenemos campos para trabajar, yo creo que cerramos la semana de la jornada de salud de muy buena manera, presentando lo que nos piden los vecinos y presentando el trabajo que hacemos. Y lo único que sí que tenemos que hacer, que a veces se nos olvida en este barrio, es que en vez de ver siempre la botella medio vacía, la veamos medio llena. Vamos a empezar a pensar bien de las cosas que hacemos. Hoy estamos volviendo a ser ejemplo de nuestro barrio, aunque aquí no haya ningún medio de comunicación, tenemos a Onda Color y estamos expresando cómo se puede trabajar para sacar esos problemas fuera, para mejorarlos si se puede, trabajando todos juntos, modificando un poquito nuestras piezas, acoplándonos uno a otro y si hay que cambiar un poquito nuestra forma de trabajar, lo hacemos para que podamos atender a nuestro vecindario. Y recordamos, el vecindario lo formamos las personas que viven o que trabajan en este barrio, no solo las que viven, los que vinimos a trabajar todos los días, también sufrimos lo que pasa en este barrio. Pues un aplauso para todos. Y lo último, ya lo que nos queda, a mover el esqueleto, que es lo que nos queda para cerrar, ¿vale? Entonces, la gente del área de deporte, Departamento de Medicina Deportiva, no sé si departamento, sector, Ana Mate nos va a dirigir una sesión que podemos hacer todo, da igual que nos hayamos traído los tacones, da igual que nos hayamos traído chandas. Nos ponemos aquí, ella nos dirige, bueno, va a regañar. Yo me he venido preparado, ¿eh? Y además, porque como está por aquí mi doctora, digo, bien, preparado, bien, que no me regañe. Vamos a hacer eso que nos piden, de ahí nos podemos poner, vamos a arrimarnos. ¡Puri! ¡Vamos a venirnos para acá, venga! ¡Vamos para acá, vamos para acá! ¡Venido, venido! ¡Venga, dejad el asiento ya! Aquí bailando, vamos a bailar. ¡Venga, veniros para acá! La que quería gimnasia, que se venga para abajo. ¡Venga, la que quiera gimnasia, que se venga para abajo! ¡Pues venga, vamos! Pero si tenéis más que en ninguna ciudad en el sitio de Málaga, claro, que eso no lo tiene nadie en Málaga, nada más que nosotros. ¡Pero que eso no lo tiene nadie en Málaga, nada más que nosotros! ¡Vamos, te lo agradecemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, te lo podemos! ¡Por eso tenemos que decirlo, también, también! ¡Ya está buscado! ¡Vamos, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, vamos a abrirnos, vamos a abrirnos! ¡Venga, apura! Bueno, nos vemos, muchas gracias. Mira, las aguas que van a sobrar, las aguas las viven bien a nosotros, las manzanas. Las manzanas, las marcas ya las llevamos. Las aguas no van a caer. Las aguas no van a caer. Las aguas no van a caer, las aguas no van a caer. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!